Yadero Doña Dominga, Luis Guenchul y Felipe Endurraga. En Calumni, Negro Perro. Con el número 5, Miguel Sánchez y Nelson Espina, en Tomacho Yauca. Con el número 6, Ramón Pereira y Javiera Leaga, en Sargento y Cizaña. Con el número 7, Luis Ahumada y Pedro Contreras, en Manosuzzi y Camelia. Con el número 8, Criaderón Franco, Sebastián Vargas y Marcelo Soto, en Winquilonco. Con el número 9, Mauricio Mayoli, Segundo Tapia, en Pacayao y Orgullo. Con el número 10, Criadero Agua de los Campos y Maquena, Gonzalo Arca y Cristóbal Cortina, en Escondita y Bonitona. Con el número 11, José Zárate y Marcos Acevedo, en Honjose y Rosonero. Con el número 12, Emilio Contreras y Esteban Miranda, en Doña Alberta y La Turca. Con el número 13, Juan Pablo Mayor y Gonzalo Díaz, en Capricho y Monona Segunda. Con el número 14, Juan Pablo Filip y Eduardo González, en Baqueano y Botiquín. Con el número 15, Juan Pablo Aros y Manuel Orrego, en Requerido y en Cachao. ¿Suspera? Porteros a su puestos. Gracias. Esta serie se corre a tres vueltas en el apiñadero y entrega tres premios. ¿Cómo está la manga, Capatá? ¡Vamos corriendo! 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 Río Claro a la puerta González y González Buenchul y Undorraga se preparan Sánchez y Espinas a la huay Un punto bueno Un punto bueno Un punto bueno Dos puntos malos Dos puntos malos Ponele pasión, valiente al ardillo. 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 Cero punto. Ponele pasión, valiente al ardillo. 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 La prenda mía, la prenda mía. La prenda mía. La prenda mía, la prenda mía. Pero seguir esperando toda la vida, toda la vida. Y algún día podáis ser la prenda mía. Carrera corría tres puntos malos. Corren, hoy era cinco, Asociación Colchagua. Miguel Sánchez y Nelson Espina en Tomacho y Aucan. A la puerta, Pereira y Aliaga. Ahumada y Contreras se preparan. Vargas y Sotos a la guay. Un punto malo. Me hablará por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí la besaría. Pero seguir esperando toda la vida, toda la vida. Que algún día podáis ser la prenda mía, la prenda mía. Pero seguir esperando toda la vida, toda la vida. Que algún día podáis ser la prenda mía, la prenda mía. En el novillo cortó Bandera, salía un punto malo. Cero punto. Cero punto. Carrera corría dos puntos malos. Corren, Coyera seis, Asociación Colchagua, Ramón Pereire, Javier Aliaga, El Sargento y Cizaña. A la puerta, Ahumada y Contreras se preparan Vargas y Soto, Mayol y Tapia, Jalaguay. Un punto malo. Quiero que seas mía, allá va, ponlo bonita. La aguantará cuando quiera, a mi llaguita correnera. La aguantará cuando quiera, a mi llaguita corren, a mi llaguita corren, a mi llaguita corren, a mi llaguita corren. Es un punto malo. Ya me voy por esos campos y adiós. A buscar hierbas y adiós. A buscar hierbas y olvido y dejar que, va a ver si con esta ausencia pudiera, con la habitación del tiempo olvidarte. Para ver si con esta ausencia pudiera, con la habitación del tiempo olvidarte. Y jamás pienso mostrarme cobarde. Y jamás pienso mostrarme cobarde. Tres puntos buenos. Arrascarme las cadenas más fuertes, hasta que mi triste vida se apague. Cero puntos. Cero puntos. Carrera corría un punto bueno. Corren. Corren. Coyera siete. Asociación Río Cachapual. Luis Ahumada y Pedro Contreras en Manosuz y Camellia. A la puerta Vargas y Soto, Mayola y Tapia se preparan a barcas y cortinas a la huaite. No hay mal que por bien no venga, aunque tarde. No hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga, aunque tarde. No hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. Cero puntos. Arreglate, Juana Rosa, que llevo una invitación. Cuatro puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Llora Valera, contenta y feliz. Ahí viene Volván, Moñiz Carmin. Llora Valera, contenta y feliz. Carrera corrida, nueve puntos buenos. Corren, collera ocho. Ya en la asociación, Colchagua. Criaderón Franco, Sebastián Varga y Marcelo Soto. En Huinquilonco, a la puerta, Mayol y Tapia. Se preparan a Barca y Cortina. Zárate y Acevedo, a la huaite. Punto malo. Punto malo. Punto malo. Llora Valera, contenta y feliz. La vida de Juana Rosa Que es muy ligera te crees Pero si vamos palera Cero puntos Dos puntos malos Y ahora valera contenta y feliz Ahí viene volvada con mis carmín Y ahora valera contenta y feliz Dos puntos malos La barrera corrida Seis puntos malos Corre Collera nueve Asociación Colchagua Mauricio Mayoli Segundo Tapia El Pacayao y Orgullo A la puerta Cortina y Abarca Se preparan Zárate y Acevedo Contreras y Miranda A la Guaita Están dando un olvido Allá me espera en mi rancho Donde dicen que he nacido Allá me espera mi negro Con amor y con cariño Allá me espera mi negro Con amor y con cariño Vamos corazón Vamos pa'l rancho Donde está mi planta amada Y es que me Y es que me estará esperando Con su casita en grada Y es que me estará Y es que me estará esperando Con su casita en grada Un punto malo No, yo suelto En la tajada Dos puntos malos Cuando relacé uno nuevo Viejos amores Se olvidan Cuando renacé uno nuevo Viejos amores Renacen Con la tradición Y el tiempo Lo verdadero En la vida Siempre queda En lo primero Lo verdadero En la vida Siempre queda En lo primero Vamos corazón Vamos pa'l rancho Donde está mi planta amada Y es que me Y es que me estará Esperando Con su casita en grada Y es que me estará Y es que me estará Esperando Con su casita en grada Cero puntos La tajada Y un punto malo La mala entrega Y un punto malo Súper Arriba Cero puntos Y Gera un punto malo Carrera Corría Cinco puntos malos Corren Hoy era diez Asociación Santiago Sur Criadero Agua de los Campos Y Maquena Con los jinetes Gonzalo Barca Y Cristóbal Cortina En Escondite y Bonitona A la puerta Sarte y Acevedo Se preparan Contreras y Miranda Mayoli Díaz A la huay Un punto bueno Un punto bueno Cero punto Cero punto Cero puntos Cuatro puntos buenos Carrera Corría Cinco puntos buenos Corren Coyera Once Asociación Colchagua José Zárate Y Marcos Acevedo Enon José Y Rosonero A la puerta Contreras y Miranda Mayoli Díaz Se preparan Filip y González Y González A la huay Un punto bueno Un punto bueno Cero punto Cero punto La tajada Un punto malo La mala entrega Envoltura Un punto malo Puerta Yerno Oído ¿Qué más te puedo dar Te he dado el alma Ahora portero Ahora portero Nos ayuda con Puerta Carrera Corría Carrera Corría Un punto malo Corren Hoy era Doce Asociación Colchagua Emilio Contreras Y Esteban Miranda En Doña Alberto Y La Turca A la puerta Mayoli Díaz Se preparan Filip y González Jaros y Orrego A la huay Cuando se acabó La lista para mí Mis ojos se cansaron De llorar He sido yo La vida para ti Amante que jamás Olvidarás Y dime ahora ¿Qué más te puedo dar? Y ahora dime ¿Qué más te puedo dar? Un punto bueno Si me quieres ¿Por qué me martirizas? Y gira en la cancha Un punto malo Si me quieres ¿Para qué me martirizas? Al extremo De hacerme Sollozar Hoy me amas Mañana me abandonas No es así Como yo te quiero Cero puntos No es así Como yo te quiero Amar Y gira en la cancha Un punto malo Si me que me digas Que no sufro Al contemplar La luz En tu mirada Al verte Al verte así Tan válido Y helado Vivo intranquila Y con deseos De llorar Vivo intranquila Y con deseos De llorar Ya se acabó La vista para mí Mis ojos se cansaron De llorar He sido yo La vida para ti Amante que jamás Olvidarás Y dime ahora Que más te puedo dar Y ahora dime Que más te puedo dar Dime ahora Que más te puedo dar Y ahora dime Que más te puedo dar Dos puntos malos Carrera Corría Tres puntos malos Corren Collera 13 Asociación Santiago Sur Juan Pablo Mayor Y Gonzalo Díaz En Capricho Y Monona Segunda A la puerta Filipe González Se preparan Aro Yerrego Villanueva Y Rivera Jalaguay Que voy a ser Un castigo A quererme No te obligo Y en este Mesmo Momento Yo pronto Y también Comer Capaz Despacio Con el oído ¿Qué es el amor? Corre Ven y dime Por compasión Cómo no me Dejas darte Un besito En esa boquita De tentación Tan buena esperanza Más siquiera Que la espera Desespera Ábreme un poquito Despacito La ventana Corazón Quéreme siquiera Como jugador Porque lo mejor Te sale gustando Y verás Que lindo Que sea El amor El amor A ver, portero. Tres puntos buenos. Tijera en la cancha, un punto malo. Y verás qué lindo que es el amor. No, yo suelto dos puntos malos. No, yo suelto dos puntos malos. Este amor que me hace daño, como quisiera olvidar. Este amor que me hace daño, mi corazón ya no puede vivir con tantos engaños. Mi corazón ya no puede vivir con tantos engaños. Y verás qué lindo que es el amor que me hace daño, mi corazón ya no puede vivir con tantos engaños. A la puerta, Aros y Orrego, se preparan Villanueva y Rivera, González y Valdez Alahuayte. Un punto bueno. Dos puntos malos. Y verás qué lindo que es el amor que me hace daño, mi corazón ya no puede vivir con tantos engaños. Y verás qué lindo que es el amor que me hace daño. Caballo derecho en la tacada, cero puntos. Caballo derecho en la tacada, cero puntos. Tres puntos buenos. Carrera Corrida, dos puntos buenos. Corren, Coyera 15. Asociación O'Higgins, Juan Pablo Aros y Manuel Orrego, en requerido Iquen Cachao. A la puerta, Villanueva y Rivera. González y Valdez se preparan. A Checo y Albónico, alahuayte. A la puerta, Villanueva y Rivera. Esta juega con mucho cariño para toda la zona de Guadalajara. A la puerta, Villanueva y Rivera. Un punto bueno. Un punto bueno. Tres puntos buenos. Y Jera en la cancha, un punto malo. Caramba, fuerza viva, fuerza viva artisanal. Caramba, qué linda, qué linda se ve con Chagua. Pasando por Rancagua, caramba, voy para Danero. Y al llegar al teniente, caramba, voy para Danero. Tres puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Carrera, 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 10 puntos buenos. Corren, Collera 16, Asociación Colchagua. Jonathan Villanueva y Joaquín Rivera. En brazalete y en Peñosa. Se preparan a la puerta, González y Valdés. Se preparan a Checo y Albónico, Escobar y Trujillo a la huay. Dicen que el amor es como una planta nueva. Dicen que el amor es como una planta nueva. Acabada de plantar. Se secas y no la riega. Besame, besame, besame más. Besame, besame, besame más. Besame, besame, besame más. Besame, besame, besame más. Un punto bueno. Besame, 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 besame más. Besame, 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 besame más. Cero punto. Besame, 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 besame más. Besame, besame, besame más. Besame, besame, besame más. Cero punto. Carrera corrida, un punto bueno. Corren, Coyera 17, Asociación Colchagua, Alonso González y Vicente Valdés, en Déjalo Nomás y Pro, a la puerta, Pacheco y Albónico. Se preparan Escobar y Trujillo, Escobar y Manso Jalauay. Escobar y Manso Jalauay. Bésame más, bésame, bésame, bésame más. Un punto bueno. Cero punto. Cero punto. Dos puntos malos. Ando buscando un cariño, que sepa que eres muy bien, porque el que hace tiempo tuve, no supo corresponder. Tan solo era un palomito, queriendo hacer ganar, jugó con mis sentimientos y volvió a su paloma. Fuiste un palomo, muy traicionero, aquí no vuelvas, ya no te quiero. Cero punto. Ahora, portero. Carrera corrida, un punto malo. Corren, hoy era 18, Asociación Colchagua, Juan Ignacio Pacheco y Ismael Albónico. En Romana y Carmela, a la puerta, Escobar y Trujillo. Se preparan Escobar y Manso, González y González Jalauay. Escobar y Manso, González Jalauay. Un punto bueno. Fuiste un palomo, muy traicionero, aquí no vuelvas, ya no te quiero. Fuiste un palomo, muy traicionero, aquí no vuelvas, ya no te quiero. Fuiste un palomo, muy traicionero, aquí no vuelvas, ya no te quiero. Tres puntos buenos. El caballo se abrió la entrada, atajada a cero punto. Carrera Corría, cuatro puntos buenos Corren, hoy era 19 Asociación Colchagua Un punto malo Ignacio Escobar y Rubén Trujillo En cariño malo Y estilosa A la puerta Escobar y Manso Se preparan González, González Villa y Lobos Y Rojas a la guay Punto malo Punto malo Dos puntos malos Cuando la flor de los sueños perfume tu corazón Cuando la flor de los sueños perfume tu corazón Detén tu vuelo, paloma Detén tu vuelo, por Dios Detén tu vuelo y atrapa La dicha que da el amor Detén tu vuelo, paloma Detén tu vuelo, por Dios Detén tu vuelo y atrapa La dicha que da el amor Ay, el amor, el amor, amor Que ligera un punto malo Dos puntos malos Que limpia el alma del lobo Que navegó suelo El amor, el amor, el amor cero puntos carrera corrida siete puntos malos corre collera 20 asociación colchagua andrés escobar y jonathan manzo en tunazo y suertudo a la puerta a gonzález y gonzález se preparan villalobos y rojas ilich y ávila a la guayte vamos gordo un punto bueno tres puntos buenos cero puntos raspa cero puntos carrera corrida cuatro puntos buenos corren collera 21 de la asociación colchagua felipe gonzález y francisco gonzález en el rico y imbatible a la puerta villalobos y rojas se preparan ilich y ávila la reina y muñoz a la guayte caramba caramba muy prendida buscando cuatro buenos y era la vida ay sí ay 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 en el rodeo mi alma va muy prendida ay sí ay 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 y era la vida caramba caramba y en el casino en la noche parreamos con baile y vino ay sí ay 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 como buen corralero corriendo muero ay sí ay 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 un punto bueno ay 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 raspada cero punto caballo derecho en la tajada cero punto y un punto malo en la mala entrega nada siento ya nada importa si no estás tú eras mi guía mi alegría y mi plenitud tres puntos buenos carrera corrida tres puntos buenos corren collera 22 asociación colchagua mauricio villalobos y juan pablo rojas en rotalinde don nacho a la puerta ilis y ávila se preparan la reina y muñoz rojas y gonzález jala guayte no tiene caso vivir así si tú no vuelves de qué me sirve de qué me sirve la vida a mí si tú no vuelves de qué me sirve de qué me sirve la vida a mí un punto bueno tijera dos puntos más en agonía tengo el alma y preguntándome siempre así un punto malo un punto malo de qué me sirve de qué me sirve de qué me sirve Me siento sola, desorientada, no tiene caso vivir así. Si tú no vuelves, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve la vida a mí? Si tú no vuelves, ¿de qué me sirve la vida a mí? El caballo entró abierto en la zona de postura, cero puntos. ¿De qué me sirve la vida a mí? Dos puntos malos. Carrera Corría. Carrera Corría, cuatro puntos malos. Corren, Coyera 23, Asociación Maipo, Islívin, Illich y Alfonso Ávila, en Indianazo y Atinao. A la puerta, la Reina y Muñoz. Se preparan Rojas y González, Palacios y Olivares, a la Guayte, última Coyera. Con calor muerto en frío, su tarea es levantar al animal que ha caído, su tarea es levantar al animal que ha caído. Fiel amigo del rodeo, no se cansa de correr, lo bautizaron colero, no hay roto más choro que él, haga frío, haga calor. Un punto bueno. Caballo derecho en la atajada, cero puntos. Tres puntos buenos. Cero puntos. Carrera Corría, cuatro puntos buenos. Corren, Coyera 24. Asociación Colchagua, Criaderos los 800, Pablo Larraín y Francisco Muñoz, en custodiado y protegido. A la puerta, Rojas y González, a lasios y olivares, a la Guayte, última Coyera. Un colero, no hay roto más choro que él, haga frío, haga calor, siempre presente estará. Un colero en el rodeo, no habrá de faltar jamás. Un colero en el rodeo, no habrá de faltar jamás. Un colero en el rodeo, no habrá de faltar jamás. Un colero en el rodeo, no habrá de faltar jamás. Un colero en el ahí, nunca habrá, de faltar jamás. un punto bueno dos puntos malos no se cansa de correr lo bautizaron colero no hay roto más choro que él haga frío, haga calor siempre presente estará un colero en el rodeo no habrá de faltar jamás un colero en el rodeo no habrá de faltar jamás cero punto cero punto carrera corría un punto malo corren, hoy era 25 asociación colchagua Juan Eduardo Rojas Iván González en navaje que linda a la puerta Palacio y Olivares última collera punto malo Allá va del hilo un pozo encachado Allá va del sombrero bien alón Allá va del chamanto bien ploriado Allá va el domingo con el rodeo sus escuelas de plata le disiniaban violento el corazón me palpitaba sus escuelas de plata le disiniaban me palpitaba el novio cortó Andrés salió un punto malo dos puntos malos y en el nombre y en el nombre de Dios vamos corriendo y en el nombre de Dios suelto dos puntos malos carrera corría seis puntos malos y dando término al primer animal de la primera serie libre corre collera 26 asociación colchagua Héctor Palacio y Héctor Olivares en Zafarrancho segundo y fundido punto malo punto malo que todos llegan a lindas atacadas y en el marco musical Lorena y Arzón para quien brindamos un fuerte y cariñoso aplauso ya los pingos descansaron compañero hay que topearnos y si diablo sale el banco habrá que irnos sobando que corra por la mano y tenga buena postura para levantar para levantar al guacho allá por la media luna para levantar al guacho allá por la media luna Atajano definía cero punto El novillo cayó y nos fue en Quinchado cero punto ahí a de jinete sin caballo dos puntos malos carrera corrida tres puntos malos en consecuencia el segundo animal lo corren nueve colleras de tres puntos de tres puntos buenos hacia arriba y son las siguientes collera uno de Diego Pacheco y Diego Pacheco con tres puntos buenos collera siete de Luis Ahumada y Pedro Contreras nueve puntos buenos collera diez de Gonzalo Barca y Cristóbal Cortina cinco puntos buenos collera trece Juan Pablo Mayor y Gonzalo Díaz con cinco puntos buenos collera quince de Juan Pablo Aros y Manuel Orrego con diez puntos buenos collera dieciocho Juan Ignacio Pacheco y Ismael Albónico con cuatro puntos buenos collera veinte Andrés Escobar y Jonathan Manso cuatro puntos buenos collera veintiuno Felipe González y Francisco González con tres puntos buenos y collera veintitrés Sleven y Alfonso Ávila con cuatro puntos buenos y 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 i Gracias. ¿Cómo estamos, Capatán? Gracias. 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 ¿Estamos listos, Capatás? Gracias. 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 Vamos corriendo el segundo animal de esta primera serie libre. Porteros, a su puesto, por favor. Porteros. Corren, Collera 1, Asociación Colchagua, Diego Pacheco y Diego Pacheco, el linda noche buen vecino con tres puntos buenos. A la puerta, Ahumada y Contreras. Se preparan. Se preparan a la arca y cortina, Mayoli Díaz a la guay. Una fuente. Un punto bueno. por proteger a su amada del cazador que era tan cruel dos puntos malos despacio con el noillo capataz portero ahora portero pronto tu herida que con tu amada ya volverá así hoy yo suelto dos puntos malos llego el día de su vuelo y muy alegre voló y voló y al cabo de unos días el con su amada ya regresó llego el día de su vuelo y muy alegre voló y voló tres puntos buenos y al cabo de unos días ya con su amada el regreso hay palomitos palomón fiel tu sacrificio no olvidaré deja que cure pronto tu herida que con tu amada carrera corrida cero puntos corren collera siete asociación río cachapual luis ahumada y pedro contreras hermanos sucio y camelia con nueve puntos buenos a la puerta abarca y cortina se preparan mayoli días aros y orrego al aguay punto malo no solo indice porque mi querer se fue mi dicha con mi alegría se fueron tan bien con él yo le traje mi cariño creyéndole serme friel destrozo mi corazón llevándose en mi querer destrozo mi corazón llevándose el novillo el novillo cortó el novillo cortó bandera salió punto malo y oré por su querer dios no sabrá si has de volver ah Tajano definía cero punto cuando muy dos puntos malos vuelve el novillo cortó será inútil tu querer porque el infierno vuelve más será inútil tu querer porque el infierno vuelve más pobre de mí como quedé sin corazón cuando se fue carrera corría cuatro puntos malos corren hoy era diez asociación santiago sur criadero agua de los campos y maquena con los jinetes gonzalo abarca y cristobal cortina en escondite y bonitona con cinco puntos buenos a la puerta mayoli díaz se preparan aros y orrego pacheco y albón y colaguay un punto bueno cero punto cero punto tres puntos tres puntos buenos carrera corría cuatro puntos buenos corren hoy era trece asociación santiago sur don jose por favor se necesita la medialuna tení que ser bien gallico pa' subir que ese caballo conócele bien las mañas pa' que quedí bien parado conócele bien las mañas pa' que quedí bien parado el señuelo es un caballo de colores voy pulvallo échale un toro nomás y le manda la taja el señuelo es un caballo de colores voy pulvallo échale un toro nomás y le manda la taja vamos corriendo vamos corriendo corren collera trece asociación santiago sur juan pablo mayoli gonzalo díaz en capricho y monona segunda con cinco puntos buenos a la puerta aros y rego se preparan pacheco y albónico escobar y manso jalabay un punto bueno dos puntos malos dos puntos malos y le manda la taja el señuelo es un caballo de colores hoy pulvallo échale un toro nomás y le manda y le manda la taja échale un toro nomás y le manda la taja ay, 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 ay ay, ay, ay cero punto cero punto cero punto carrera corría un punto malo corren collera quince asociación ojín juan pablo aros y manuel orrego en recorri requerido y quien cachado con diez puntos buenos a la puerta pacheco y albónico se preparan Escobar y Manzo González y González a la guay el corazón nervioso es sentimiento que la buena o la mala a llevar a estar contento el corazón nervioso a llevar a estar contento está contenta insiste y más alegra cuando tiene a su lado ha llevado tres satecas un punto bueno mi tierra es grande y buena yo soy chilena así no más oiga ay callada cero punto cero punto cero punto carrera corría un punto punto bueno corren collera 18 asociación colchagua juan ignacio pacheco y ismael albónico en romana y carmela con cuatro puntos buenos a la puerta Escobar y Manzo se preparan González y González Ilic Ilic Javina Halawai de la línea de la línea de sentencia Javina 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 Un punto bueno. Caballo derecho en la tajada, cero punto. Cero punto en la tajada, un punto de mano en la mala entrega. Cero punto. Una cosa se me olvida, y si no es mucha molestia, que me lleguís a querer, que me lleguís a querer, un poco más que aturpecidas. Eres cuando me has cansado, buena monta, buena perro. El caballo no te importa, que seas ainovero. Paso que me andas mirando, con tan pica resistencia. Tení que atajarme antes, tení que atajarme antes, de la línea de sentencia. Tení que atajarme antes, tení que atajarme antes, de la línea de sentencia. Carrera corrida, cero punto. Corren, Coyera 20, Asociación Colchagua, Andrés Escobar y Jonathan Manso, en Tunazo y Suertudo, con cuatro puntos buenos. A la puerta, González y González. Gilich y Ávila se preparan. Última, Coyera. Última, Coyera. Un punto bueno. Tres puntos buenos. El novillo cayó y nos fue en Quinchado, cero puntos. Y Gera, un punto malo. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. ¡Gracias! 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 Un punto bueno. Dos puntos malos. A los señores corredores se les informa que mañana a las 9 de la mañana se abren las inscripciones para la segunda serie libre. Se informa que a las 9 de la mañana se abren las inscripciones para la segunda serie libre. ¡Gracias! 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 Cero punto. Cero punto. Cero punto. ¡Gracias! Cero punto. 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 Recordar que mañana a las 9 de la mañana se abren las inscripciones para la segunda serie libre. a las 9 de la mañana se abren las inscripciones para la segunda serie libre primer lugar de la serie joyera 15 Juan Pablo Aros y Manuel Orrego en requerido y que en cachado con 11 puntos buenos reciben escarapelas donadas por Alberto Ponce y compañía limitada entregan los premios Don Pedro y Ría de Neira y dos vinos donados por la viña de Casa Silva que se retiran en la caseta de inscripciones el segundo lugar joyera 20 Andrés Cora y Jonathan Manso en Tunazo Certudo con 10 puntos buenos reciben escarapelas donadas por Alberto Ponce y compañía entrega los premios Don Pedro Ría de Neira y dos botellas de vino que deben ser retiradas en secretaría y el tercer lugar Coyera 10 Criadero Agua de los Campos y Maquena Gonzalo Barca y Cristóbal Cortina en escondida y Bonitona con 9 puntos buenos reciben escarapelas donadas por Alberto Ponce y compañía y dos vinos donados por viña de Casa Silva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!